Muy bien, vamos a ver Brunella Horna, a relajarnos, sí, vamos a relajarnos, ahora sí creo que sí, tenés 9 y 3, hay tiempo para relajarnos un poquito porque seguimos resentidas con Brunella Horna, primero no nos invita al matrimonio y luego no a su cumpleaños y no lo ha echado en su casa, no, lo hizo en un yate con sus amigos más cercanos, pero la noticia, la pepita, es que Edson Dávila no fue. Brunella Horna celebró sus 26 años el último lunes, pero el día domingo su esposo, Richard Acuña, la hizo una linda sorpresa en un yate con varias de sus amigas. 26 años. 26, sí, uy, rapidísimo, yo siempre me sentía la chivola, la chivola, bueno, sigo siendo chivola, pero ya pues 26 años, feliz, he logrado todo lo que he querido en ese tiempo, y hoy día he iniciado el año con el pie derecho, decretando todos mis sueños, yo tengo muchas cábalas, cada vez que tengo un cumpleaños, cada vez que celebro mi cumpleaños, que escribo todos los sueños que tengo, todos los sueños y tengo que cumplirlos como sea. Sin embargo, en esta reunión no figuraron en la lista de invitados Exson Dávila, Giselo, ni su productor. Que Brunella festejó su cumpleaños, hizo una fiesta. Sí, claro, Richard nos invitó a mi esposo y a mí, no pude ir, yo no sabía de eso. Le invitaron, le invitaron. Le dejaron las imágenes, Armando, ¿qué? Le invitaron a la señora López. ¿Por qué ponen esa música? Me parece malazo que vienes acá, ay, que existen toda tierna. Toma mi fotito, te tomo tu foto, lo que tú quieres. Y no me has invitado al cumpleaños ni a mí, ni a papá Armando. Brunella explicó que su esposo se incomoda con las bromas de Exson y por esa razón hay un cierto distanciamiento con el carismático conductor. Entonces me dirijo a Richard, Richard, ¿te molesta por los zapatos que te digo acá? Sí, yo no sabía de este cumpleaños, fue totalmente sorpresa. Richard invitó a cada uno, invitó a él. Y me invita a tus compañeros, y tu compañero de trabajo, hijita. Pero tú tienes que tener claro que Richard no te quiere. No te odia. ¿Qué cosa? Te quiero claro. No, no me faltó así, y a papá Armando entonces también lo odia. A papá Armando lo tiene bloqueado. Ay, mira, lo que pasa es que sí entiendo su molestia y también de Armando, pero el problema es que yo no celebré mi cumpleaños. Richard me hizo la sorpresa, yo no invité absolutamente a nadie. Richard simplemente me dijo, vamos a ir a navegar con tu prima y con tu mejor amiga. Bueno, además, y cuando yo llego estaban todos, es que Richard no tiene mucha cercanía con Edson, ese es el problema, por eso no le escribió. Si yo hubiera celebrado mi cumpleaños, sí le hubiera invitado, obvio, porque es mi amigo, ¿no? Igual, muy aparte de la invitación de Edson. Porque no lo soporta. También, no lo soporta. Pero Edson lo sabe. En este nuevo año la maternidad aún no es prioridad para la chica llana, menos entrar en política. Este año sí quiero seguir trabajando, por eso yo me encantó iniciar el año trabajando así, viniendo temprano, súper chancona y todo, aprendiendo día a día. ¿Ser mamá es uno de los sueños? Bueno, quién sabe, quién sabe, siempre está ese sueño, creo que en la mayoría de las mujeres, no en todas, pero en la mayoría de las mujeres. Y bueno, si tenemos algunos sueños antes de ser padres, nos gustaría cumplir otros sueños. ¿Pensás entrar en política alguna vez? No, nunca, ni lo digas, no, 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 ni lo digas, ni mencionado, yo detesto la política. De afuera, apoyándolo, obviamente, siempre me van a haber metido en eso, porque a mi esposo le gusta, más que a mí no. Bueno, por otro lado, Rafael Cardoso llegó a América hoy para contar toda su verdad. ¿Qué más verdad va a contar? ¿Qué más verdad va a contar?